El Gran Colofón, al fin de curso que por segundo año consecutivo lleva a la Escuela de Músicos El Gato al Real Jardín Botánico, ha estrenado este año nombre Al igual que lo hacía la entidad organizadora, que en su decimoquinto cumpleaños conserva la ilusión y la frescura de aquellas primeras sesiones formativas en el aula de guitarra. Los días 24, 25 y 26 de julio, la ciudadanía cordobesa pudo disfrutar de algunas de las propuestas más interesantes del panorama musical de su tierra, gracias al plantel de artistas invitados y al alumnado de un centro formativo que lleva preparándose para esta puesta de largo todo el curso académico 2013-2014, dedicando a ello el tercer trimestre de manera exclusiva. Chico Herrera, Los Tabernícolas, Choped o Jazz Pacho compartían escenario con los talentos noveles durante tres veladas de música en el anfiteatro del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, el escaparate perfecto para mostrar a melómanos locales y al turismo estival el presente y el futuro de la música cordobesa. ¡Gracias! 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 Twenty-one guns, threw up your arms Into the sky, you and I When it's at the end of the road And you lost all sense of control And your thoughts have taken the toll Your mind breaks the spirit of your soul Your fate was a broken glass And the gold doesn't pass Nothing ever, but the last You are ruined One, twenty-one guns Lay down your arms To keep out the pride One, twenty-one guns Threw up your arms Tear up the sky, you and I Do you try to live your own When you burn down the house and home And do you stand to close the fight Like a little looking for Forgiven From the sky To be continued To be continued To be continued